La verdad que muy felices, siempre digo que ser anfitriones de estas reuniones son muy importantes y productivas, porque realmente siempre nos alimentamos de cosas nuevas con la compañía de gente de federación, gente amiga de centros de jubilados, esperamos llegada de representantes de ANSES, PAMI y legisladores del Departamento Unión y Marcos Juárez. Así que bueno, felices realmente de recibir a esta gente como cierre del año, ya después comenzaremos en febrero, marzo, las próximas reuniones. Y bueno, cerrando un año que si bien saliendo de una pandemia fue difícil remontar, hay cosas que todavía no se terminaron de autorizar, como lo he dicho en otras notas, como servicio de enfermería que todavía no podemos habilitarlo, el servicio de pedicuría que era el más demandado, la comisión se hizo cargo de pagar a la pedicura para que nuestros afiliados tengan ese servicio. Así que bueno, pero siempre de pie y esperando que el año que viene empecemos a full. Bueno, nos acaba de confirmar Víctor, un hombre que ha mucho tiempo integrado a los movimientos, ¿congreso el año que viene confirmado para POSE? Sí, mira, en octubre tuvimos el congreso en Camilo Eldado, el congreso regional del adulto mayor, realmente, bueno, con autoridades de la provincia, con el doctor Eugenio Semino, que es representante de la tercera edad en Buenos Aires. Bueno, realmente una jornada intensa, pero muy productiva, y bueno, no sé por qué nos eligieron a POSE como sede del próximo congreso, así que bueno, ya no sé si este año, pero ya en febrero empezarán los preparativos, porque realmente es un encuentro importante. Bueno, ¿tiene fecha o todavía no? No, todavía no. Hoy aprovechando que hay gente del Centro de Jubilados de Camilo y gente de federación de la comisión, vamos a dar los primeros pasos, como fechas, como ir haciendo un organigrama previo, pero bueno, hay que ir pensando para que, bueno, POSE se luzca, como siempre estamos presentes en muchas de las actividades que se hacen. Bueno, y muchas personas trabajando hoy. Muchas personas trabajando, la comisión a pleno, bueno, comisión de federación, bueno, algunos centros todavía no han llegado, pero bueno, vamos a tener buena concurrencia. Quiero aclararte una cosita, agregar una cosita más, que realmente para nosotros y para todo, hago extensiva mi voz a los representantes de los centros de jubilados, que realmente estas reuniones nos fortalecen, porque los centros de jubilados necesitamos cada vez más recursos y más asesoramiento para poder responder a las demandas que tenemos de nuestros adultos mayores. Entonces, estas reuniones son súper importantes y a veces lamentamos los centros que no están presentes porque se pierden esta oportunidad. Así que, bueno, y bueno, y a ustedes qué decirles, muchísimas gracias por estar siempre.